Ya estoy compuesta, ya... Ya, ya se pasa, ya... Arráncalo Toma, se descoce Me desmaquillo Todo está en ese hilo Te acuerdas esa vez que hicimos Las risas femeninas No me ríes La mujer te hace ríe Inténtalo así Inténtalo así Hace un... Hola Tú puedes, tú puedes Ojo, ojo Dame un segundo, ya... Que tengo que... Comenzar un poco Cuántas cosas aquí adentro Arráncalo Hola ¿Por dónde te gustaría partir hoy día? ¿Por dónde te gustaría partir hoy día? Cuando uno habla con esa persona Como que resulta que Es bastante guapa, ¿no? Sí, es verdad Como que da esa vibe De que es alguien como Piola, serio, mino O feo y pésimo Y asesino y satánico Volvemos a lo satánico Me toma Asesinos, colas Tu favorito Jeffrey Dahmer Tu, pones foto o no pones foto Es que yo no uso esas aplicaciones Que lance la piedra Que esté libre de pecado Un bolso de piedra No, avalancha No, arriba Yumanji Pongo foto así ¿Cómo es la foto? Una foto en Versus Del runway navideño Del Versus Que casi me caigo Que corra video Eso Wait, expliquemos eso a la gente que está viendo el programa Pero mira, esa vez ¿Cómo fue tu recorrido por Versus? Fue bastante corto Pero bastante especial Porque ese primer runway Nos dijeron Preparen un look navideño Y yo dije Navidad es a fin de año Obviamente va a ser como el último look Nunca pensé que iba a ser el primer look ¿En serio? Lo juro Lo juro Lo juro Fue como ya, ok ¿En qué época fue esta grabación? En diciembre Y fue como ya, ok Y además En el runway Me prestaron unos zapatos Y me tropecé Ya no sé qué hacer Ya no sé qué hacer Sus posiciones favoritas Al momento del ¿Del qué? ¿Del qué? Al momento del ¿De lo calma los pezones? ¿De sexo? ¡Oh! Ay, que no quería decir una palabra Alicolás ¿Y por qué no? Que me da cosa O una cosa chistosa Una cosa que te parezca como chistosa Como que uno está en la situación Y uno diga como ¿Por qué estoy haciendo esto? ¿No te ha pasado? No Como ¿Qué hago acá? ¿Dónde estoy? ¿Qué estoy? ¿Qué día es? ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? ¿Qué hago en San Miguel? ¿Por qué? ¿Qué pasa? Yo soy San Miguel ¡Adiós! Hoy me da risa como... Misionero ¿Por qué te da risa? No sé, como chistosa ¿Por qué? Porque como que... Dependiendo del lado donde tú estás allá o si estás acá Como que ve la cara a la otra persona Y como que ya se pasa, no sé No me da risa, yo me río ¿No te gusta ver la cara? No, yo le pongo una bolsa Como que es más importante dar un beso que en hacer el uno o el dos ¿Pibio caca? No, pero como... No lo puedo decir, ustedes saben Eso, para algunas personas Tomar helado Termina siendo más importante dar un beso que comerse un helado o comerse una donut No O que atravesar el túnel, digamos Que atravesen el túnel Indias El carajo de la India Ya Yo nunca nunca he usado juguetes sexuales Yo en otra persona No alguien conmigo Sino como yo he usado juguetes en otra persona ¿Puede ser cualquier herramienta? Y una tiene que invertir en una misma en su placer propio Vamos a invitar a una sexóloga seca El que nos hable de sexo Día de indias Hola Cuéntame dónde está el gimnasio donde tú vas No, mira el gimnasio donde yo iba Porque ya se me acabó la mensualidad Pagué una mensualidad esa de gratis Ahí un hackeo Un free trial Es un free trial Pero mate, yo todos los días iba con una peluca diferente María, Jimena, Pepina, Paula, Hatter Y ahí iba al gimnasio de la Madonna De la Madonna en Chile Icónico Y ya se imaginaron ustedes cómo es ese gimnasio Uy, es bueno para el hueveo Entonces... ¿Qué viste ahí? Muchas cosas No puedo contar Y como esa gente que va al gimnasio me carga Y empiezan a gritar Es como... ¿Tú crees que la hacen a propósito? ¿O es real? Como que cuando levantan, ves así ¡Ay, sí! ¡No me gusta! Una vez haciendo bici Y de repente allá los huevos Es que todos son cosas No, porque yo voy a puro hacer ejercicio De Jimena, Zumba De Paula, Spinning De Josefina La sauna, la ducha Eso es lo que quieres que hable No voy a decir esas cosas Lo dijiste sola y no he dicho nada ¿Por qué me incitaste a llegar a esas palabras? No Tu manipulación Yo nunca, nunca he manipulado a alguien para que diga una palabra que no quiere Alza la mano ¿Esta peluca de quién? ¿De qué máquina de esta peluca? ¿De qué máquina de esta peluca? ¿De qué máquina de esta peluca? Uy, esto me la imagino en yoga ¿En yoga? Icónica ahí El saludo al sol ¿Hasta dónde llega tu pierna? Uh, lejos Tienen que cuidarse chiquillos Es súper importante ¿Tú tomas prep? No, yo te atiendo Buenos días caballeros ¿En qué le puedo ayudar? Vengo a comprar un poquito de crédito ¿20 grados o mediano? 20 ¿Desea agrandar por 300? No, pero yo con leche de salida No tenemos No tenemos No hay café el día de hoy Pero perhaps si hay ¿Desea un popper para llegar? Uy Entonces por favor cuídense chiquillos Queremos llegar hasta viejos Para seguir cambiando el mundo Me encanta Quédense en causa Yo me quedo en causa Emocionada Corona Virus Le mando un beso muy grande ¡Está! 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 ¡Uh! Se acabó el buen veo chiquillos Pero recuerden Seguirnos en este canal de Nico Luengo Darle like a este video Comentar Compartir Todo lo de YouTube Porque ayuda mucho a mi canal Y al video Y seguir a Nia de Indias También me pueden seguir en mis redes sociales Arroba Nia de Indias en Instagram Y en mi perfil de YouTube también Donde pueden ver mis tutoriales Mi web veo Entrevistas Contenidos de calidad No como lo que hacemos acá Y nos vemos en otro capítulo de... Ya... Ya estamos Oye ya ¿Ustedes qué opinan? Porque este maricón siempre lo hace ¿Qué opinan de esa gente que utiliza como poleras de grupos de metal, rock, como... No sé... La típica Metallica, Iron Maiden, Pink Floyd... Y como que lo hacen y no escuchan esa música ¿Qué opinan al respecto de eso? Déjame un comentario Yo puedo usar la polera que quiera No conozco ninguna de las bajas... Pero es como si usabas una de Pinochet, weona No... No... Es lo mismo No... Sí... No... Porque yo sí sé lo que cantaba Pinochet No... No... Viva el mundo Y viva Global Citizen, la organización mundial de la salud